Thomas Amigos les quiero enseñar esta pagina de del hospital St. Hughes aqui estuvo mi sobrino cuando el tuvo cancer y ahorita ya esta mejor me acabo de enterar que este hospital esta necesitando fondos oh entonces palma se llama campaña Tense and Giving agradece la salud de tus niños y ayuda a aquellos que no la tienen Sanju ayuda bueno va muy rapido letra pero como puedes ver aqui esta Luis Fossey ayudando estos son los niños que se han recuperado verdad y este hospital cada dia necesita un millon doscientos mil dolares para sobrevivir diariamente mira aqui estan los testimonios de los niños nuestros niños vuelven a sonreir gracias a las donaciones de amigos como tu te invitamos a que conozcas un poco mas acerca de la historia si? aqui como puedes ver aqui esta la historia de esta niña bien déjame acercarlo un poquito mas para que lo puedan ver aqui eso aqui dice que tiene un tumor un radiome pero que tienes si dice gracias con solo 5 años a Ariana ya es capaz de desenvolverse en 3 culturas en el 2009 su familia llevaba pocos meses viviendo en Japón donde Ariana estaba aprendiendo el idioma facilmente sus padres no podrían creer la manera en que su hija estaba floreciendo en esa nueva cultura pero un dia Ariana sufre un ataque epilético y sus padres la llevaron al hospital donde la tomografia reveló que sufría de un tumor cerebral Ariana fue sometida a una cirugia para extraer el tumor mientras se recuperaba sus padres se enteraron de la misión de Sanju Children's será este hospital Sanju Children's se llama Sanju Children's o Sanjudas Hospital Ariana fue entonces referida por sus médicos a Sanju en Sanju Ariana fue sometida a una segunda cirugia cerebral para extraer el resto del tumor también recibió más de 300 ciclos de radiación y quimioterapia pero a pesar de todos sus exámenes y principios de este año revelaron que el tumor había regresado se había esparcido en su columna vertebral actualmente ella recibe tratamiento de quimioterapia en Sanju para evitar el crecimiento del cáncer Ariana es una niña quien le gusta cantar, bailar, hablar y disfrutar de princesa ella sabe los nombres de todos los personajes de Disney Disney y ahora adora a su hermana adora a su hermana menor apoya a los niños como harían aquí o sea te vas aquí ah y haces tus donaciones donar ahora y aquí te va a salir como tú quieres donar pones toda tu información seleccionan la cantidad y haces el proceso y aquí te dice como ayudar si te dice como ayudar dice elige como quieres ayudar niños apoya con comprando con nuestros patrocinadores o haciendo una donación en esta página únete también a nuestra comunidad comparte la historia de nuestros pacientes en Facebook envía regalos virtuales a tus familiares y amigos o sigue a nuestras celebridades en Twitter juntos podemos luchar contra el cáncer infantil la caminata GetTense en Wild de Sanju une la comunidad de Sanju de Children's Research Hospital en la caminata GetTense en Wild para contribuir el tratamiento de miles de niños que luchan contra el cáncer y otras enfermedades terminales en la niñez escríbete hoy si y aquí te da todas las fotos todas las historias all pictures si cada vez que tú así compras una cosa como con flex o algo si te aparece esta de esta esta cosa esta como lupita eso está diciendo que tú estás ayudando al hospital Sanju este es el símbolo que ellos usan estas son las historias no te voy a comentar todas pero voy a poner la descripción todo eso aquí puedes ver internacionalmente pacientes acerca verdad aquí voy a poner toda mi descripción descripción y todo para que los que no no conozcan entonces si quieren ayudar pues a estos niños que sufren de cáncer pues que les ayuden para que me mejoren y puedan tener una vida más mejor verdad aquí voy a poner el video mira oh ya se pasó let me go back voy a ponerlo que sea muy rápido y no puedo mover mi mano muy rápido también mi movilidad muy muy lenta si no me dio pero aquí están patrocinadores autos son voy a esperar que salga el S voy a poner el video aquí está el video aquí está el video aquí explica vamos a hacerlo vamos a hacerlo que tal amigos soy Luis Fonsi y durante esta época navideña los invito a que se unan a la acción de Sergio pueden buscar más información visitando hospitalzancudas.org en general trabajar con Sanju siempre es un placer siempre es una bendición por ser parte de la familia de Sanju y la campaña de Sanju es una campaña muy bonita que llega en una época muy importante una época donde estamos unidos estamos celebrando y hay que celebrar la vida y hay que ayudar a esa gente que necesita que nos necesita entonces es una campaña que creo que llega en un momento donde el público latino necesita estar unido y donde hay que compartir ese mensaje de Sanju llevo ya 7 o 8 años compartiendo con la familia de Sanju y desde mi primera visita al hospital quedé transformado y para mi fue muy importante dejar de saber a la gente de Sanju que quería ser parte de su familia, parte de su mensaje y ya que gracias a Dios tengo un público que me escucha o que escucha mis canciones pues de una vez que escuchen este mensaje positivo el año sin un público fue 2007, tuve la oportunidad de celebrar la navidad en el hospital me llevan mi guitarra y mis músicos y le hicimos una especie de acústico, de concierto acústico a todos los niños, le llevamos regalos compartimos con la familia, con los niños, cantamos, dibujamos, hicimos una fiesta y en la época navideña que es una época donde uno quiere estar celebrando y uno quiere estar en familia pues la música es una buena medicina y para mi fue muy bonito poder brindar un poquito de música a todos los pacientes bueno amigos entonces ya les mostré todo como funciona voy a poner todo verdad no se les olvide suscribirse a mi canal gracias que tal amigos